Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que vendría siendo un análisis del Team of the Week 1 Voy a mencionar los que son las cartas que más recomiendo comprar para usar ahorita que va pasando el juego Y las cartas que recomiendo comprar para tradear, para guardarlas y que en una semana tal vez suban de precio Vamos a establecer los parámetros, vamos a empezar con las que recomiendo comprar para usar Recomendaría para usar ahorita, obviamente Benjeda es la mejor de todas y es muy buena carta junto con Bruno Pero estas cartas yo no sé que tanta gente tenga monedas para comprarlas porque están alrededor de las 400.000 Por el precio yo no las puedo recomendar porque son muy caras, pero si les llegan pues yo las compraría honestamente Luego un escalón más abajo pongo al Papu junto con Upamecano, son cartas que para mí no vale la pena comprarlas ¿Por qué? Porque como tanto el Papu como Upamecano siento que por lo que cuestan puedes conseguir un jugador mejor Que te marque más la diferencia, simplemente que no sea IF por esas monedas Por ejemplo Upamecano vale 92.000, con eso te puedes comprar un lenglet y el lenglet va a irte mucho mejor Y con el Papu puedes buscar opciones mucho mejores con 115.000, 44.000 monedas Yo creo que el precio está demasiado elevado los precios de estas cartas En mi opinión no vale la pena, no vale la pena ir por ellas Y luego otro tercer escalón más abajo, este sí ya lo recomiendo bastante Es Lozano y Ansufati Que estas son cartas que varia gente puede, no son las más baratas, pero varia gente puede ir por ellas Y las veo bastante recomendadas Sobre todo como estoy viendo el FIFA ahorita al principio Que los jugadores rápidos en banda son muy importantes Créanme gente que estos dos jugadores van a ser muy buenos Porque tanto Lozano como Ansufati Tienen ritmo, no tienen el mejor tiro, pero más de 78 de tiro para estas alturas del FIFA es bastante bueno Créanme, tienen buen drible, son cartas bastante similares las dos Yo creo que estas dos cartas se me hacen bastante bien Sobre todo son las mejores opciones en sus ligas Así que estas cartas si tienen las monedas para comprarlas Yo iría por las dos o las que pueda comprar Lozano sobre todo es más indispensable porque en su liga no hay tantas opciones Como sea, por ejemplo, con Ansufati tenemos a Dembele Que vale, creo que ahorita como 70.000 monedas Lo cual lo hace más caro Pero es un poco mejor O por lo menos en la opinión personal yo creo que puede ser un poco mejor Así que tal vez por ahí tiene competencia Ansufati Pero Lozano no tiene competencia alguna Yo con Lozano iría, por Lozano iría full La verdad si usas Serie A, o vas a empezar con Serie A Recomendadísimo al 100 Luego otro jugador que recomiendo para Serie A es Caputo Caputo no mucha gente lo ve Es el último jugador que recomiendo para probar ahorita al principio del FIFA Los demás ya me parecen inutilizables Caputo, ojito 12.000 monedas, descarte O sea, si no te gusta lo vendes y no pierdes nada Luego, vean ese ritmo 84 de aceleración Y 86 de velocidad de sprint Vean ese estar de tiro 88 de posicionamiento 86 de finalizamiento 80 de potencia 84 de voleas Esas estar de tiro para empezar FIFA son brutales Luego el pase tiene pase corto que es lo que pides para un delantero Y en dribbling tampoco va tan mal, eh gente La verdad para iniciar FIFA con una 86 de agilidad 89 de balance, 85 de reacciones Está muy bien Lo único es que no tiene 4 de skills Pero para empezar FIFA es brutal Aparte cabecea bien la carta El año pasado Tiene alto en ataque y bajo en defensa Que también es muy importante para los delanteros Que no mucha gente se fija El año pasado Caputo sacó un if Que era banda izquierda Déjense lo muestro Salió también al principio del FIFA Esta carta Y yo la probé Salió en el segundo team of the week Yo la probé en cuanto salió Y lo probé Yo lo usaba de delantero, gente Es una carta bastante similar Y gente, me iba brutal Me iba brutal Me iba muy bien Lo probé en una serie barata Y me iba muy muy bien O sea, yo es una carta Que esta la recomiendo La verdad, la recomiendo Para mí estas 3 cartas Ansofati, Lozano y Caputo Son las que recomiendo Sobre todo Caputo calidad-precio Si quieres probar algún if Caputo Para mí Caputo debes de probarlo Si quieres probar algún if Es barato Te va a divertir Yo estoy seguro que es buena carta Yo lo probaría Luego voy a recomendar Las inversiones que pueden comprar Obviamente todos estos No sirven para invertir Aquí veo a uno Bowen Bowen Puede subir a las 15.000 Más o menos Entre 14.000 y 16.000 Alrededor de eso ¿Por qué? Porque tiene 82 de ritmo Que no está mal 4 de skills Tiene tiro aceptable Es inglés De la Premier Que es muy importante Para los SBCs Que va a salir un bottom Del Premier pronto Así que por ahí pueden Puedes subir de precio Así que esta carta Yo lo veo bien Yo estoy seguro que va a subir No sé cuánto Pero estoy seguro que va a subir Así que perderle No la van a perder Aparte esta descarte, gente Luego otras dos serían Caputo y Ansufati Ansufati tengo un poco Más de dudas Por el tema de Dembele Que no puede subir A más de lo que cuesta Dembele Pero tengo en cuenta Que esta es una carta Con mucho hype Y que para la gente Que no lo alcanza Dembele Es muy buena opción De extremo izquierdo En la Santander Donde no hay tanto Extremo izquierdo Así que Yo la veo subiendo A unos 45.040 Si creo que suba A unos 45.040 Así que Si quieren invertir Con un poco más de monedas Pueden meterle Hasta Ansufati Pero igual yo iría Más por los Bowen Prefiero comparar Con las 30.000 monedas 3 Bowens Que les voy a ganar 15.000 monedas en total A un Ansufati Que le voy a ganar Unas 10.000 Con mucho más riesgo De perder Otra es Caputo Caputo lo veo igual Que Bowen Una inversión muy segura Va a subir a unas 16 Estoy casi seguro Es una muy buena carta Muy muy buena carta Cuando la gente Empiece a probarlo Y se dé cuenta Que es una muy buena opción De delantero en Serie A Que en Serie A No hay tantos delanteros baratos La gente va a ir a por él O sea Vean los delanteros Lukaku Unai Lo va a usar ¿Quién va a usar el Lukaku? Gente No hay delanteros baratos Prácticamente Vean Caputo es el único Y Revic Luego está Revic La gente va a probar a Caputo Le va a gustar Lo va a usar Es una carta Muy utilizable La verdad Sobre todo Tiene el tema de Serif Que mucha gente quiere probar Ifs Luego de los titulares Para mí O Pomecano Este Gómez Bardi Todos estos Son muy caros para invertir Sobre todo porque ¿Cuántas cartas puedes comprar? ¿Una? O sea ¿Cuántas personas Tienen ahorita Un millón para invertir? Aparte Me parecen de alto riesgo Para lo que pueden subir ahorita No les recomiendo Otra es Lozano Que puede subir Yo creo Unas 20 mil 30 mil monedas Pero el tema de Lozano También es el precio O sea Es lo que les digo Con lo que te compras Un Lozano Te puedes comprar 6 Bowens Y vas a obtener Más ganancias Si quieres Y te gusta Puedes comprarte Un Lozano Lo usas en tu equipo Y pues sube Y lo vendes Eso es un buen profit ¿No? Es lo mismo con Asufati Si lo compras Para usarlo Está bien Y luego lo vendes Pero si vas a comprar Solo para invertir Caputo y Bowen Para mí son la opción Y pues bueno gente Esta es mi opinión Sobre análisis Sobre este Team of the Week Decir Que yo sé que Muchos están acostumbrados A que esta gira El Tier List De Team of the Week Pero yo creo Que es mejor opción Esta porque Les digo Que jugadores probar Les digo Que jugadores Pueden usarlos Para tradear O sea Para obtener monedas Que en el Tier List No lo traía Y aparte Obviamos Sus jugadores Que son inutilizables Por ejemplo Dije que para mí Yo para empezar Yo probaría Lozano Caputo y Fatih Luego para mí Todos estos son Cartas que no vale la pena Jugar con ellas Y de los otros Los demás Para mí Benítez Puede ser un portero Un portero siempre es como A cada quien le va Por todos los diferentes ¿No? Iniesta y Fontes Son inusables Y Benyeder Fernández Estos dos Benyeder y Fernández Obviamente son muy buenos Gente Pero ¿Cuánta gente Los puede comprar? Esto obviamente son Tier S O sea Son super top Pero ¿Cuántos Los pueden comprar? Ahorita no creo que Convenga tanto mencionarles Eso Y Upamecano Para mí Es bueno Va a ser buena carta Pero no vale las 92 mil monedas No las vale gente Porque te puedes comprar Alenglet con eso Luego Papu Y Suárez Para mí Suárez No No O sea Una carta como esta No Simplemente no Está muy cara Para lo que es Bardi Hay gente que le gusta Bardi Es bastante Berner Berner 200 mil Estaba en 24 mil Gente El primer día What Bueno Este no es el punto Pero igual O sea Te puedes agarrar Berner Que tiene mejor ritmo Tiro similar Mejor dribbling Ninguno de los dos Tiene skills O sea Yo mejor me iría Por Berner Y luego Está Richard Lisson Para los que Usan Los skills Tiene 4 skills Por lo menos O sea Hay mejor Martial También Que cruza Como 90 mil Y es muy buen Delantero O sea Hay mejores cartas Están 70 mil Martial Hay mejores cartas Gente No vayan a por Esas La verdad No les conviene Y el Papu También Gente No vale la pena Las monedas Para mí Que valgan la pena Comprarlas Nada más Lozano Fatty Caputo Y para invertir Bowen Así que esta es mi opinión Gente Hasta aquí está el video Dejen su like Comenten Si no están Seguimos en más videos Gente No olviden Seguimos en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y a